¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las cifras reales que se dio a conocer el día de hoy que superan las 8000 mediante Jorge Guate, ya vamos a explicar más o menos quién es la persona y acerca de los acontecimientos que pasaron el día de hoy. Así que comenzamos con los datos oficiales según la página del COVID de Ecuador, los casos confirmados son de 8,225, los casos de alta hospitalaria 838 y las personas fallecidas según esta página 403. Lo que tiene que ver con el gobierno menciona que según esta entidad 1,035 personas han fallecido hasta el día de hoy que es jueves, ya que mencionan las 403 que acabamos de mencionar por COVID y otras 632 que tiene que ver por deficiencia respiratoria. Entonces estamos hablando de alrededor de 1,035 y aparte de eso tenemos más o menos unos 800 que son posiblemente, o sea que son casos que posiblemente se confirmen como COVID. Ahora, antes de comenzar con todo esto, les quiero hablar acerca de, bueno, un tema que se ha hablado en los últimos días, acerca de la reducción de los salarios de los expresidentes. Entonces, como saben, se ha propuesto esto, pero varios de ellos, bueno, expresidentes están en contra. Acá tenemos un caso del expresidente Abdalabucarán que rechazó esta postura y miren lo que dijo. Afecta a nadie. Afecta a nadie. Yo sí necesito la plata. Yo no puedo traer una bandera aquí a Chipolazo porque no tengo. Y al año 98 fui tan honesto que lancé el candidato a la Rono Boa al año que yo me caí. Lo lancé porque él tenía dinero y yo no tenía plata. Yo sí necesito el sueldo. Yo sí lo necesito. Ahora, que hayan personas con la primera rosadía que dicen que cobra dos sueldos. El de presidente y el de vicepresidente. Ya eso. Ya es una viveza. A mí sí me hace falta. Bueno, según el portal Ecuador Play, pues acabamos de escuchar lo que dijo, ¿no? Entonces, lamentablemente que, bueno, recordemos que alrededor de 50 mil dólares es el monto que ganan los expresidentes. Y pues, yo creo que sería un descaro, ¿no? Bueno, como acabamos de escuchar. Otro de los temas igual que pasó en, creo que fue la semana anterior, fue acerca de las donaciones que hizo tanto el Banco de Guayaquil como el del Pichincha. O sea, muchas personas, incluida yo, pues, o sea, nos sentimos admiradas porque este tipo de cosas no pasaban, ¿no? Pero resulta que todo esto es que tiene que ver con un aporte como crédito tributario para los impuestos. Así que, lo que tiene que ver, Guillermo Lazo simplemente hizo como un canje. Por ejemplo, acá tenemos el portal El Comercio que dice, debemos aportar los que tenemos más en Ecuador, los que ganamos más de 100 mil dólares. Bueno, recuerden que todo esto fue mediante el artículo 7, que menciona que las donaciones en dinero que hubiesen realizado personas naturales o sociedades, en el caso de la crisis sanitaria de COVID-19, están consideradas como crédito tributario para el pago de contribuciones temporales y únicas previstas en esta ley conforme a las condiciones y requisitos establecidos mediante resolución por el SRI. Entonces, yo ya decía, algo raro, ¿no? Que saquen de su bolsillo para dar, cuando resulta que simplemente es como que hayan pagado al SRI. Entonces, como dicen, nada es gratis, ¿no? Bueno, vamos a lo que tiene que ver las cosas que no pasan en las noticias, o bueno, las cosas que muchas veces no pasan en los medios de comunicación de Ecuador, porque solo vemos que pasan lo bueno, ¿no? Pero todo lo malo no lo están transmitiendo. Bueno, esta noticia dice que alrededor de una semana se han demorado en Pascuales, en Guayaquil, en retirar los cuerpos que han sido... Que han sido votados, ¿no? En Pascuales. Por ejemplo, ya vamos a ver con el video que acá, acá al fondo tenemos algunos, ¿no? A simple vista podemos ver que hay alrededor de unos 15, 20. Y como saben, pues la cifra sigue aumentando cada vez. Aunque los datos oficiales dicen que son 1031, pues vamos a ver lo que... Lo que tiene que ver con unos datos reveladores que superan los 8 mil. Entonces, más adelante estaremos hablando de eso. Pero por ahora vamos a ver más o menos a las personas, bueno, y me incluyo yo, el vecino, todos. Porque ante esta cuarentena, el toque de queda que estamos pasando, pues muchas o la mayoría de personas... Estamos tendiendo deudas que a la vez son como fallecidos, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen la tendita que no pueden abrir, pierden. Por ejemplo, los de los restaurantes, locales, empresas. Las empresas que son pequeñas, ¿no? Entonces, muchas de esas están siendo afectadas. Y bueno, esto tiene que ver con todas las personas de Ecuador. Que como sabrán, pues las deudas públicas y algunas privadas, pues no se están cobrando intereses por el motivo de esta pandemia. Bueno, aunque dijo eso el gobierno, muchas de las empresas, pues como claro, están cobrando. Como yo he sido testigo. Pero bueno, acá tenemos los bancos, el teléfono, el gas, la luz, el agua, el alquiler. Que no van a perdonar después de lo que pasa esto, ¿no? Vamos con otra noticia. Recuerden que hace cuatro años, Ecuador fue... Fue un impacto duro para lo que tuvo que ver el terremoto, ¿no? Bueno, recordemos que la magnitud fue de 7,8 grados y más de 4,500. Bueno, esto también es otra cifra de que es muy cuestionable, ¿no? Porque, como saben, existen muchas más personas que no fueron reconocidas oficialmente. Miren, tenemos acá que es un pedazo de pared en el... En los alambres. Entonces, han pasado cuatro años desde lo que ocurrió en la costa, en Manaví, en Tarkic, que fue la ciudad cero. Bueno, y aunque muchas... Cambiando de tema, ya que esto se lo ve como memes, ¿no es cierto? Pero bueno, o sea, habrán personas que lo tomen de buena manera y habrán personas que lo tomen de mala manera. Yo pensé que esto era una broma. Pero el policía que está calado, lo veo como... Entonces, amigos... Esto es de acá en Ecuador, por ejemplo. Se lo ve muy... Se le recomienda por su salud y la de su familia, procure permanecer en casa. Policía Nacional. Somos uno, somos todos. Y estos son policías de los nuestros, ¿no es cierto? Porque no son de... Ahora... Pero bueno, son cosas que a veces uno no se explica. Lo que tiene que ver con la realidad... Los... Como saben, el gobierno destino... Los bonos de 60 dólares para las personas que ganen menos de 400 dólares y que estén... Padeciendo crisis económicas en lo que tiene que ver... La alimentación, todo eso, ¿no? Lo que tiene que ver en la costa... Esto es de Guayaquil. No se está respetando el metro y medio que han dispuesto para evitar más contagiados, ¿no? Miren, acá las personas están pegadas. Acá alrededor, a simple vista, se ven más de 100 personas, si es que no son más. Entonces, acá en Guayaquil, no sé qué parte de esto, sinceramente. No conozco. Pero las personas están aglomeradas y pues con esto no vamos a solucionar el problema, ¿no? Entonces, esto es lo que acontece en Guayaquil ante el bono de 60 dólares. Aunque esto fue hace unos días, pues, hay gente que aprovecha de esta crisis para hacer de las suyas, ¿no? Acá vemos en la ciudad de Quito como personas se meten a los locales para saquear, ¿no? Entonces, incluso acá están los policías, pero como que no pasara nada. Miren, incluso acá están las personas lanzando piedras a los locales. La gente viendo qué se saca, qué puede meterse. Y acá los policías como si nada. Como que no pasara nada. Acá uno como que ya se da cuenta de lo que están haciendo. Y se arma. Pero bueno, no ha pasado. O sea, no hicieron nada, mejor dicho. Porque están como viendo, miren acá. Hay personas que están con palos, con piedras. Y esto pues genera más inseguridad, ¿no? Porque hay unos que aprovechan la circunstancia para hacer de las suyas. Acá tenemos el mercado mayorista de la ciudad de Ambato. Quien... La imagen dice por sí sola, ¿no? No hay distanciamiento. Acá vemos igual personas que no están protegidas con la mascarilla. Vemos que están vendiendo en las calles. Que bueno, o sea, no hay control por ningún lado. Y ante esto pues... ¿Cómo vamos a controlar esta pandemia? Que se supone que dicen que ya estamos en... Llegando a lo máximo de la curva cuando la realidad es diferente, ¿no? Entonces, yo pienso que estamos... Estamos lejos todavía de eso. Prima mucho los... Vamos a otro tema. Recuerden que, bueno, según el ministro de... El ministerio de gobierno y Luis Poveda, que es el encargado, Dijeron que van a proteger a los trabajadores. En las últimas semanas se registraron mil denuncias por despido. Y se estima que alrededor de 200 mil personas sean despedidas. Obviamente que esto es durante esta cuarentena. Los acuerdos entre las partes actoras de... Bueno, aquí Luis Poveda menciona que habrá un respeto y que las personas no serán despedidas cuando la realidad es diferente, ¿no? Muchas de las personas ya están sin trabajo. Incluso yo tengo amigos que han perdido el trabajo y... Creo que son cosas que no son verdad. Acá vamos a hablar de los militares. Como saben, estas personas son las que, junto a los médicos, son los que se arriesgan a ser contagiados. Y ante esto, pues, 152 militares han sido contagiados. Esto pasó en los últimos días. Y, pues, no puedo poner el video porque es... Actualmente, 3 mil militares están a cargo de la provincia. El trabajo se hace más difícil. Porque... Bueno, por el motivo de copyright no puedo poner porque es de Ecoavisa. Pero bueno, alrededor de 152 militares. Esto fue hace algunos días. Y lo que pasó el día de ayer es que se han instalado carpas tanto en el sur de Quito como en el sur de Guayaquil. Creo que sur de Guayaquil. Carpas móviles para recibir a pacientes que den positivo en esto, ¿no? Igualmente, el ejército, junto a las fuerzas armadas, están haciendo operativos. Lo que tiene que ver con el toque de queda, ¿no? Como saben, muchas personas están infringiendo con los permisos de salvoconducto para hacer cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, presentan el permiso y no tienen el carnet de la empresa. Entonces, muchas de estas personas están siendo sancionadas por no tener los permisos. Incluso, hay personas que están adulterando los permisos. Como saben, eso es delito. Y ante esto, pues, están siendo sancionados tanto por los militares como por policías, ¿no? Esto está desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana, que es el toque de queda a nivel nacional. Y pues sigamos con las noticias. Esto es en San Borondón. Si es que alguien conoce, pues, bueno, hay más o menos como unos 20 gallinazos que están volando. No sé qué parte de esta, sinceramente. Lo que una persona comenta que vive por ahí, dicen que es por un cementerio. Es más o menos a la altura de San Borondón. Entonces, como vemos, están volando gallinazos. Y como saben, los gallinazos vuelan es cuando huelen carne muerta o algo similar, ¿no? Entonces, esto se debe a la realidad que está viviendo Guayaquil, ¿no? Bueno, acá tenemos la realidad de cómo las noticias nos presentan. Cris Flores nos comparte esta foto, que es uno de los albergues que muchos se han quedado sin casa. Entonces, han armado por sus propias cuentas y, pues, están sobreviviendo. Esto según... Ah, no, perdón, perdón, amigo. Esto es del terremoto. Lo que pasa es que pensé que era la noticia. Entonces, es de lo que fue cuatro años. Discúlpenme en ese que pensé que era de lo que estaba pasando. ¿Qué le pareció en la película de este error? Bueno, este ya vimos. Y eso es lo que les quería compartir, ¿no? Bueno, esta fuente es... La encontré en Twitter. Esta persona, Juan José Ilingua, es un científico o un matemático que es el encargado de hacer los conteos en las funerarias oficiales que están siendo... Que tienen el convenio con el gobierno, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a ver... Creo que la imagen no se la puede ver las cifras bien. Vamos a hacerle por acá un poquito para moverle por acá. Bueno, acá creo que pueden ver más o menos, ¿no es cierto? Vamos a ver si es que podemos ver. Hasta el 9 de abril... Miren acá. Esta cifra de rojo son los casos confirmados... Perdón, los fallecidos. Me equivoqué. Los fallecidos hasta el 20... A ver, no, perdón. 9 de abril. Exactamente fue hace unos 5 días. Exactamente por COVID. Estos datos son como elaborados por otra persona, ¿no? Como saben, el gobierno siempre dice que las fuentes oficiales son las del gobierno. Pero acá tenemos una fuente que nos dice que alrededor de 7,646. Y junto a esto tenemos... Las declaraciones de Jorge Guate. Que es el reportero en la provincia de Guayaquil. Perdón. Vamos viendo que los fallecidos en hospitales... Esa es la materia conjunta. Vamos a escuchar lo que dice, que son más de 6,700 fallecidos. Vamos viendo que los fallecidos en hospitales se va disminuyendo. Y eso nos da una medida muy alentadora. Sin embargo, en las cifras que hemos logrado cruzar con el trabajo, con el Ministerio de Gobierno, con el Registro Civil, nuestro equipo, tenemos aproximadamente 6,703 fallecidos en estos 15 días de abril reportados en la provincia de Guayas. El promedio usual, mensual de Guayas es de aproximadamente 2,000 personas que fallecen. Al 15 días, obviamente tenemos una diferencia de 5,700 aproximadamente, por demás de aquella cifra que involucra en diferentes causas. COVID, presunto COVID, y muertes naturales. Dentro de esa dura realidad a la cual nosotros hemos venido trabajando y dándole cristiana sepultura y atendiéndolos, aspiramos que en los próximos días estas cifras se vayan reduciendo. Algo nos preocupa Santelena, que ha incrementado un poco las cifras de fallecidos. Ya el equipo está trabajando allá en coordinación con todas las autoridades. Hasta la fecha no reportamos desaparecidos. Un poco hay una preocupación de la ciudadanía muy entendible. En relación a dónde está su fallecido, los tenemos bajo recaudo y los estamos sepultando poco a poco. Como les explicamos en algún momento, y lo reitero permanentemente, el presidente de la República, el vicepresidente, todo el equipo de gobierno ha sido determinante en que el trato a los fallecidos tiene que ser lo más digno posible. Transportarlos de a poco, sepultarlos de a poco, y terminar este proceso de una manera de lo que sea, que sea lo más digna posible. Así lo hemos hecho, entierros unipersonales, totalmente identificado, y ni una persona que vayamos nosotros a sepultar, va a... Bueno, como saben, la tasa diaria de mortalidad, según Jorge Guate, creo que se ponen así, ¿no? Es de 500 personas, pero en los datos que les mencioné acá, nos muestra que son de 1,200. Entonces, sumado a eso, estamos hablando de un poco más de 8,000, ¿no? Por eso yo les decía eso. Y pues, esperemos que ya sea el tope, ¿no? Aunque todavía yo... Yo no creo, ¿no? Pero bueno. En las buenas noticias, bueno, esto no es buena noticia, simplemente es lo que están haciendo los médicos, que ante la falta de insumos que el gobierno no les ha dado, ellos mismos están costeando los implementos, ¿no? Como en este caso tenemos el kit, creo que es de la parte de arriba, no sé cómo se llama esa parte, la mascarilla, el traje, los zapatos y el pantalón, ¿no? Entonces, ellos mismos están costeando sus propios insumos, ¿no? Porque para evitar ser contagiados, pues ellos mismos están comprándose, ¿no? De su bolsillo. En lo que tiene que ver cuenca y buenas noticias, ¿no? Bueno, un bebé de 13 meses se recuperó en cuenca de COVID, ¿no? Entonces, ante todo lo malo, pues tenemos las cosas buenas que han pasado, ¿no? Entonces, un pequeño se ha recuperado y es un gesto para aplaudir. Bueno, vamos a lo que es internacional. En lo que es Colombia tenemos 3.233 confirmados y muerte 144. Lo que tiene que ver en España tenemos 182.816 confirmados y 19.130 fallecidos. Lo que tiene que ver en Estados Unidos tenemos, aquí es el país con más casos confirmados de 632.548. Y los fallecidos aumentaron 5.000 más o 4.000, que es 31.071 hasta el día de hoy, ¿no? Lo que tiene que ver con Italia, pues los casos confirmados son de 106.607 y los fallecidos son de 22.170. Así que, hasta el momento, pues Estados Unidos, Italia y España son los tres países que han sufrido más ante esta pandemia, ¿no? Pero bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos veremos el día de mañana con las noticias que tienen que ver. Así que, nos vemos cracks, topes. ¡Suscríbete al canal!